qué tal mis amigos les habla su pana su ñeño su amigo el handyman hazlo tú con otro vídeo más en esta ocasión vamos a cambiar el salpicadero de nuestra cocina vamos a remover los viejos y vamos a ponerlo nuevo para que nos quede más elegante y más moderno entonces aquí tenemos miren nuestros tomacorrientes vamos a removerles un poco para poder poner nuestras losetas por la parte de atrás entonces de esta forma vamos a abrojarlo con mucho cuidado es muy importante que si puedes bajar el breaker es mucho mejor aquí vamos a marcar primeramente vamos a comenzar desde este gabinete vamos a comenzar a poner nuestras losetas entonces aquí tenemos ya las vamos a medir nuestra loseta de qué tamaño es exactamente para poder trabajar 15 5 octavos menos 3 7 octavos entonces ya que tenemos trazado nuestra línea que va a ser nuestro guía vamos a tomar nuestras losetas primero vamos a diseñar como queremos hay diferentes formas de hacer entonces en esta ocasión vamos a hacer de la terminación el software que llamamos o es como acabado ladrillo vamos a comenzar desde abajo desde el mesón para arriba entonces es muy importante amigos más o menos diseñar antes de comenzar ya que a veces el mesón como en esta ocasión no está tan perfectamente nivelado está un poco caído entonces hay que ir jugando con la cerámica para que no se note entonces aquí como ustedes ven ya dibujé más o menos calcule cuántos pedazos nos vamos a necesitar hasta arriba entonces aquí vamos a poner la primera pieza y luego podemos decir de esta forma mire entonces vamos a poner la mitad del otro así para hacer el acabado ladrillo que llamamos o software o sea que tenemos todo ya más o menos la idea y el diseño vamos a comenzar aquí tenemos este tipo de metal que vamos a poner en los bordes para que se vea bien el acabado porque miren tenemos en los bordes de las losetas se ve esta esta parte que no es terminado entonces se puede poner si ustedes quieren pero luego se puede pintar pero mejor queda con el metal o el metal que de un acabado se va a ver el metal bien terminado y se va a ver muy bien esto siempre recomiendo poner este tipo de metal para que quede muy bien nuestro trabajo entonces si ven aquí tenemos el metal muy importante amigos que la gruesura del metal sea igual que la cerámica porque hay diferentes tamaños para diferentes cerámicas entonces muy importante de chequear eso que no quede ni salido ni muy adentro entonces tiene que darnos perfecto este tipo de metales hay de diferentes colores para diferentes cerámicas entonces ya que tenemos todo listo vamos a tomar las medidas para cortar nuestro metal entonces aquí tenemos la medida exacta para esta parte de nuestro borde que vamos a necesitar vamos a cortar nuestro metal la medida que necesitemos y listo con nuestra amoladora de carbón con la cuchilla de carbón vamos a cortar este tipo de metal suave para no dañar lo nuestro acabado entonces listo ya tenemos cortado entonces acuérdense amigos la línea que trazamos va a ser nuestra guía mire allí va a ir del gabinete del borde del gabinete al mesón va a quedarnos perfecto y nos va a quedar un buen acabados aquí tenemos listo para este tipo de trabajo vamos a necesitar una esponja también una llana de caucho que es para la echada pero vamos a utilizar también nuestra llana con los dientes para poner nuestra nuestro pegamento también tenemos aquí miren el pegamento que es premezclado si vamos a hacer salpicadero no se necesita más que este pegamento el premezclado es suficiente se pega muy bien nuestras losetas y va a durar por mucho tiempo entonces ya que tenemos dado todas las especificaciones vamos a comenzar primeramente vamos a diseñar amigos vamos a primera a cortar a marcar los cortes para que nos facilite entonces luego la instalación es más fácil entonces primero voy a marcar como necesito la primera que vamos a poner a mira aquí vamos a hacer el corte que tengo la ventana la moldura de la ventana siempre me gusta poner una cinta en los bordes para hacer el corte para que no se me explique en la cerámica entonces mire aquí tengo mi máquina le cortamos y listo sacamos el teícito y mire vamos probando con tu metal mire primero vamos a probar como les digo vamos a hacer los cortes vamos a comenzar con una pieza entera luego voy a poner la mitad del otras de la otra cerámica para que quede estilo ladrillo como les dije vamos a hacer el corte y vamos a hacer de esta forma entonces ya que tenemos así mire marcado tengo dos pedazos miren corte mitad por la mitad entonces aquí van poner el segundo la segunda loseta vamos a marcar donde tenemos nuestros tomacorrientes para que no nos estorbe miren así es mejor más fácil vamos haciendo por partes primero los cortes y luego pegamos es más fácil y más conveniente entonces vamos marcando y midiendo y haciendo todos los cortes que necesitamos para hacer esta parte entonces así siempre yo comienzo amigos siempre porque nos toma más tiempo estos cortes que pegarlo es más fácil entonces primero hay que probarlo dejarlo todo listo y luego se pone el pegamento y fácil entonces aquí tengo el pegamento vamos a destaparlo esto viene por hay diferentes tamaños podemos conseguir un galón este es de tres galones porque necesito bastante entonces vamos a miren de esta forma con millanita con los dientes de un octavo vamos a ir embarrando donde vamos a comenzar miren esta zona vamos a comenzar primero esta parte vamos a embarrar muy bien y luego miren la primera pieza luego la segunda pieza y la tercera pieza y así sucesivamente vamos instalando si ven que es más fácil tener ya los cortes listos y ponerlo miren el metalcito le pegamos con el mismo pegamento le vamos a pegar nada más no necesita nada más entonces miren aquí vamos haciendo los cortes otra vez y vamos colocando siempre cuando nos toma corrientes va a tomar un poquito más de tiempo que porque hay que hacer los cortes pero si fuera a plano es más fácil también voy aplastando con mi llana de caucho para ir que se vayan todos los las cerámicas iguales que nos queden desiguales si bien vamos poniendo y cogiendo las medidas para que no tengamos errores o sea que la pared tan fácil que le hicimos ante el último corte la parte de arriba como les dije siempre va a quedar la parte pequeña arriba para que ahí se va a notar menos y dejamos en la parte baja entonces aquí vamos tomando las medidas como les dije el mesón no está perfectamente nivelado tiene un poco de caída entonces nos va a tomar un poquito más de tiempo para ir cortando una por una según la medida que necesitemos para que no se note el corte entonces aquí como tengo digo vamos a ir marcando primero para hacer los cortes y nos quede perfectamente cortado en nuestras cerámicas y se mire muy bien el acabado vamos cortando siempre recomiendo la cinta para que no se pique la cerámica aquí ya tengo listo los cortes y vamos colocando de esta forma nos facilita miren también podemos hacer de esta forma amigos mire vamos poniendo pedazos o porciones pequeñas de en la cerámica y no pasa nada amigos no se despega cuando esto se aplaste se va a expandir la el pegamento y se va a pegar muy bien y no se va a despegar es he hecho muchas veces y no pasa nada amigos queda muy bien pegado y para sacarlo tienen que romper la pared sale a veces con todo y bueno mis amigos seguimos con el trabajo entonces vamos a seguir marcando como les digo que se hace más fácil miren primero marcamos luego lo cortamos y luego lo pegamos de la forma más fácil y conveniente de hacer amigos ya que tenemos todos los cortes siempre muy bien primero dibujando primero para no equivocarse y tomando las medidas para que todo nos quede perfecto no cometamos errores entonces vamos como les digo poniendo de esta forma también se puede poner ya me van a salir los haters que nada que no se pone allí que se va a salir amigos nada es para toda la vida y no pasa nada entonces aquí miren vamos pegando de esta forma y nos va quedando de película este trabajito entonces así vamos haciendo primero primero siempre se pone la primera línea que es lo más importante para que luego continuamos ok amigos entonces como les digo que siempre va a tomarnos un poco más de tiempo por los tomacorrientes entonces hay que sacarlos de los tornillos abrojarlos un poco para poner la loseta por atrás para que nos quede bien entonces eso nos va a tomar un poquito de tiempo pero se puede hacer con paciencia todos como les digo amigos vamos haciendo los cortes y luego vamos pegando no pasa nada de esta forma como les digo y miren vamos poniendo muy bien va quedando es de la forma más fácil amigos no se complique si quieren hacerlo es muy fácil otra cosita amigos muy importante cuando tengamos que cortar la loseta mire aquí va el primer tornillo donde se asegura la el tomacorriente y luego para el cover o para la cubierta o la tapa siempre se deja que no quede la loseta grande que no cuando empernemos no choque si no vamos a tener que nuevo cuando ya está instalado cortar para que coincida bien pero por eso siempre es un poco más grande para que el tornillo pase una sola y no tengamos esos inconvenientes que a veces pasa entonces siempre dejar un poco más grande como les digo no tan grande tampoco sino después no va a cubrir el el cover o la la tapita no va a cubrir entonces muy importante tomar en cuenta eso entonces aquí miramos haciendo los cortes y vamos poniendo fácil amigos entonces es la forma que hacemos amigos espero que les guste y que les ayude en el proceso de poner un salpicadero es muy fácil es casi todo lo mismo sólo cambia a veces el tamaño de las losetas y nada más pero siempre va de la misma forma entonces aquí miren aquí tengo otra pared vamos dejando la siguiendo la misma línea el mismo diseño que hicimos y nada más eso es lo más fácil amigos de ponerlo como les digo la primera línea siempre le vamos poniendo bien para que de ahí continuamos para arriba y nos hace muy fácil y no nos compliquemos para instalar este tipo de salpicaderos entonces siempre aplastando con nuestra llanita de caucho para que se nos pegue bien y se nos asegure entonces este es el proceso amigos vamos poniendo y también vamos aplastando es muy importante amigos con un nivel ir mirando el plomo para que no se nos vaya a salir mucho la pared es muy importante tener una un nivel para ir viendo el plomo entonces si vamos haciendo amigos de esta forma lo que vamos acabando nuestra cocina nuestro salpicadero entonces vamos en la parte alta y todo eso también me voy a ayudar con un láser para seguir las líneas ya que tengo que hacer la parte alta entonces para no perderme voy a poner esta luz de láser para que así todo arriba vaya el mismo diseño y no pierda las líneas luego que dejamos que seque 8 horas nuestras losetas vamos a aplicar la lechada entonces vamos a presionar vamos presionando miren de esta forma y vamos llenando todas nuestras nuestras juntas con la lechada luego limpiamos con una esponja y un trapito después que nos quede bien limpio nos queda de esta forma mis amigos bien lindo bien bonito miren como nos quedó esta elegancia entonces esta es la forma que hacemos amigos espero que les guste no se olviden de suscribirse activar la campanita para que sigan llegando nuevos vídeos con su ñaño su primo su brother el handyman hazlo tú nos vemos en el siguiente vídeo mis panas